Hace tiempo hubo un hombre, en la ciudad eterna, un joven con alegre y ardiente corazón. Se cambió la vida, de muchísima gente, y a los más pequeños, les entregó su amor. Un padre más, un hijo de hace rato, de la figura del escrito y la obra, escribe otro texto que se llama La Vida Constitucional de San Felipe Léa. Este texto ya es mucho más actual porque el padre más va siendo ya una relación de lo que era el oratorio, San Felipe, y cómo se ha constituido ya para nuestros días. Entonces, cita mucho las constituciones del oratorio, cita trabajos que han realizado otros sacerdotes, y la obra que realiza con sus lágrimas. Este libro también es muy sencillo, muy bonito, que ya nos daría un panorama más actual de cómo funcionan o cómo deberían de funcionar las congregaciones del oratorio actualmente. Acá, luego, otro, ¿te daño en cuántos libros llevamos? Muchísimos. Y vamos a encontrar cada vez, ¿eh? Esperen, esperen un momento. San Felipe Léa y Ser Buenos y Poderes de Antonio Serrago, padre español. También este es un fascículo muy pequeñito. Y también trae como una interpretación de esta frase, Ser Buenos y Poderes, ¿no? Incluso hay también en la película que se llama así, que fue la primera sección, ¿cierto? Entonces, él trae como esta interpretación, ¿a qué se refiere San Felipe cuando dice Ser Buenos y Puedes? ¿Ser Buenos y Puedes o Sí Puedes? Sí, 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 sí. Bueno, ahí él va dando como sensación de ser, ¿sí puedes o sí puedes? El Si Puedes es como que si quieres, ¿sí puedes? Entonces, esto es muy sencillo como para entender. Luego, hay otro que este es un adónimo, porque incluso lo dice aquí. Escrita en italiano por un sacerdote de la oratura y de Roma y ahora concedas a castellano. ¿Cuál era el sacerdote de Roma? Pues, sabe. Nunca piso con él su nombre, pero también este es una especie de emocionario. Un poco mezclado con lo que nosotros ahora conocemos con el itinerario espiritual, ¿verdad? Y bueno, su opinión al respecto, su fórmula, porque también es uno de ellos, presenta como fórmulas para vivir en este aspecto de la vida. Luego, otro tenemos que es un compendio pequeñito, donde aquí encontramos oraciones, novenas y como fragmentos muy breves de la vida de San Felipe. Incluso, aquí en este texto viene un novena, muy bonito, pero antes de hacer la novena, viene como un rasgo de la personalidad de San Felipe. Lo subraya muy bien, entonces, como que sería el punto de meditación. Porque así como, por ejemplo, cuando rezamos el rosario, ¿verdad?, meditado, pues vamos como a los textos hídricos y luego planteamos y todo. Bueno, pues este texto nos ayuda un poco a eso, pero con la vida de San Felipe, lo creo. Este también es un compendio que encuentro por varios autores. No hay alguien registrado como autor de este texto. Entonces, también, ahí mismo lo dice, son máximas atribuidas de San Felipe, es decir, se sacan de los dichos que sus hijos espirituales escuchaban de él y que fueron recogiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, todos lo sabemos, San Felipe no escribió. Y lo que escribió, pues lo quemó, lo que deseó, lo quiso que se supiera. Entonces, todo eso, otra vez, de la palabra. Y me voy a ir rápido. Hay un texto también interesante que lo vamos a utilizar mañana, que se les voy a dar. Ah, necesito hacer una carta, ¿verdad? Esta, el sembrante de la relatoria, es un compendio de textos que hizo el padre cristiano de la profesa, donde extrae y vincula diferentes textos que hablan sobre el mismo tema. ¿Me entiendo? Entonces, este es uno de los textos que vamos a sacar. A ver, ¿qué me entiendo? Es que me están cortando de película, se me fue a ir dando yo ni la mitad. ¿Listo? Otro de padre cristiano. Este texto también es muy interesante porque este ya actualiza la espiritualidad. Aunque en realidad, yo creo que esta experiencia primaria que hubo en el relatorio se puede seguir repitiendo sin ningún problema. Claro, nosotros ahora tenemos más recursos tecnológicos, tenemos más posibilidades de hacerlo espectacular, pero tendríamos que mantener el mismo sentir que vivieron ellos en el momento que estaban contentos. ¿Ya les puedo cambiar? Bueno, yo creo que uno tiene que decir al corte que ya me vamos a sacar. Vámonos a los otros. Este es un libro interesante porque esto ya habla de la expresión icónica de San Felipe. Ustedes en sus oratorios tienen imágenes diferentes de San Felipe. Nosotros encontramos con Cazuya, sin Cazuya, con el hábito oratoriano, ¿verdad? Hay incluso grabados, eso me parece sumamente interesante, donde ponen las espíritas de laico. Nosotros no traen ni sotana ni nada. ¿Por qué? Ayer lo mencionaba el padre, el padre Mario, o Esteban, los espíritas de laico. Que gran parte de todo este desarrollo de la obra del político fue de laico. Entonces, ¿cómo era el laico? Como cualquiera de ustedes. Así, simple, sencillo y trabajador, como también ustedes. Entonces, este libro hace una recapitulación de imágenes de cómo se ha presentado por internet. en el medio. Entonces, también, esto ya es más como de arte, pero también podríamos encontrar cosas interesantes. Luego, fíjense que, no sé si ustedes se dieron cuenta y nadie ha preguntado, ¿por qué dicen que en sus programas y en todo, encuentro, en el material de laico, ¿es número qué? Dirección 8. Bueno, pues porque estas reuniones de federación ya se hacían desde hace muchos años. Dejaron de hacerse durante un periodo largo de años. Y ahora, por iniciativa de los propios laicos, o sea, de ustedes, decidieron revivir estos encuentros que tienen como finalidad, pues nutrir nuevamente nuestra espiritualidad. Entonces, si nosotros siguiéramos la secuencia, pues este sería el 18 encuentro, aunque para nosotros sea el primero o el segundo, o sea, porque veo muchísima gente joven. Pero también por ahí presentaban ayer las narazochis, que no, 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 no. Entonces, hay textos que se, perdón, revistas o publicaciones que surgieron de esto. Yo veo, por ejemplo, ahora que tenemos nuestras hermanas secretarias que están ahí recogiendo toda esta memoria. Bueno, pues estas son las memorias anteriores. Y que si nosotros las revisamos también podemos encontrar cosas interesantes. Entonces, Laos es una publicación que se hace recogiendo los temas que se dialogaron, se discutieron, lo que se hizo en otros encuentros. Y además, no tenían que otros elementos que estaban viviendo en el mundo sobre la misma manera de estar aquí. Este es otro documento que surgió y que también se le daba a conocer o se extendía a las congregaciones. Pensando oratoriano era como, a ver, Señores, ¿qué estamos haciendo los oratorianos en ese momento? Porque este, por ejemplo, es del 2003, este fascículo. ¿Qué hacían los oratorianos en el 2003 y qué hacían los oratorianos en el 2015? ¿Se hace nosotros? Bueno, pues ahí podríamos ver. Y a lo mejor para los próximos encuentros, no sé si les podría hacer una diferencia, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿por qué? Porque se pretende que esas memorias que estamos haciendo ahora, también sacan la diferencia de ese público. Bien, lo voy rápido. Este es otro compendio de historia oratoriana, porque también había cuentos oratorianos donde se hablaba de historia. Estos eran para los oratorianos que también eran abiertos. Hacían unos libros y brazos espectaculares con los artículos que se publicaban de lo que ahí salían. Y también, lo interesante de esto es que hay participación de padres de los oratorios, o sea, de todos los oratorios. En algún momento les tocó participar, expusieron, hicieron los artículos y hay varios fascículos de estos encuentros. Este, por ejemplo, es el de 1984 y el otro es el de 86. Imagínense cuántos años. Ojalá que nosotros estamos viviendo esta experiencia, nos animemos a volver a hacer otro encuentro y decir, sí, sí, quiero, porque es que sí, pero realmente me gustó, bueno, me vuelvo a ver. El mensaje del Papa de don Pablo es que yo, pero no han leído, ¿no? Ese también es un documento que ya se tradujo al español. El mensaje del Papa de los oratorios es el tercer milenio. Esa es cosa es muy bonita de San Felipe y de los otros dos lugares. Y, por último, me van a correr por el tiempo. Y, por último, me van a correr por el tiempo. Y, por último, bueno, pues, el primer año que les decía que fue la última edición, creo que todos lo tienen. Y, además, vienen incluidas en las máximas atribuidas a nuestro Papa de donos. También aparece este un pedido que nos viene a hacer nosotros, donde vienen todas las oraciones que ha habido. Casi raro, incluso ya está la de Centenario, el curso de Centenario que está incluida aquí. Vienen los responsorios que se hacen en la pieza de San Felipe. La letanía de San Felipe, ¿a quién practica la letanía en sus oratorios? Perfecto. Aquí viene la letanía. Entonces, es un texto muy, muy bueno, muy práctico para nosotros que tenemos la devoción a nuestro Papa de donos. Y es, fíjense que hay un texto de una mujer que se llama Rita de la Cua, y Lipponelli, y Sanz de la Leta. Este está escrito en italiano. Pero, ¿qué es un partido que es esto? Nosotros lo acabamos de traducir. Entonces, ahorita lo tenemos en el horno, como se dice. Estamos en la corrección de estilo. Porque queremos hacer la presentación, y cuando nos invitaremos para compartirlo, o si alguno está intentado, pues lo sabrá a través de nuestra federación. Pero este es un libro en mi brazo, sí, de esta mujer que escribe sobre San Felipe. Este es un texto. Y, prácticamente, atención. Y el diálogo de la alegría cristiana, bueno, de la teoria cristiana, que es otro texto que también está mostrando, que se acaba de traducir. Y la particularidad de esto es que tiene parte de ser latín. Entonces, ¿vale? Está latín, español, ahí en la mitad. Lo está trabajando de padre Cano, junto con un equipo de traductores. Y ya también tenemos así, casi para meterlo al horno. Se está traducido nada más, se está corriendo, pues un poco, los giros del lenguaje y todo eso que tiene en los textos, para que cuando nosotros leamos, pues entendamos, perfectamente. Ya ves, aquí les tengo esta imagen, ya les tengo que ver, ya no se ve. Pero, por atención. Bien. Entonces, tenemos por lo menos 20 libros. Alégrate y sonríe, tu corazón al que estén darás. Ayúdalo en su vida, ser primero en darle pena.